¡Suscríbete al canal! Episodio 4 Que es 10 en alemán Ya estamos Y que es E-Fires What if you fail Uy se ha visto algo raro ahí Ignórala Hasta luego Se ha ido Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Ves donde estaba ella? Mira Se ha metido para dentro No, va Simplemente ha desaparecido La niña o la madre Tengo una hija Me pinta la casa y es que La hostia Delirante Selfies es Egoísta Ah Se te ve el móvil vibrar Eh Eso es Había ahí Está matando un perro Sabe del padre Se cargó en los perros Que estragoso Cabrón Ah, uy, uy, uy Ay, 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 ay Pero ponte a mirarlo, ponte a mirarlo Un caballo se quemó Un caballo se quemó El incendio No sé Muy rico No, 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 yo a los años no me acerco Acércate tú A los deseos Eso me da mucho de mal a los deseos Eso me da mucho miedo Teddy Eres tú La verdad, amigo Ahí dices Hey, chicos Hoy no soy Yogi Porque tienes una banderita de Hey What is that? Su cumpleaños Wait What day is it? It's Sunday? You mean I... Well Why didn't you come and get me? God Damnit You know how I get when I'm caught up in my work Es una flecha o que es una especie de... No, es el gorrito de... No, digo, la flechita que había... No he visto ninguna flechita Pues toma flechas Ahí hay una flecha Está loca la niña Tenía caballos? No sé, a lo mejor una casa tan grande Maderita el poni Me imagino Restos de amor Ah, esto es lo del... Un recuerdo de tu familia Hemos conseguido un logro Bien... Hostia, hay un logro de mirar... O estar una hora mirando un cuadro No sé en el matrimonio ¿Qué matrimoniales? Espero y esperado La magia paternal del día a día El nuevo libro es malo y parece que debe ser leído para aquellos padres que esperan a su primer hijo y que quieren quedar en un ambiente alegre y saludado para el bebé Pídalo ya y reciba un secreto de cinta motivadora Cintas motivadoras Cintas motivadoras ¿Cómo que pone? Cintas motivadoras En plan... Hostia Bueno... En plan de... No hay ratas Queda claro ¿Eh? Ah, no, no hay ratas Las ratas se las veía a él Le dijeron los de... Los de tele Hay pero una corbata, eh Esto significa no molestar Pues no hay ninguna cama Que tiene que pensar que hay una cama, ¿no? Yo que sé También se puede hacer Ah, mira, está pintado Que bien La luz también, el juego, todo está pintado No hay una cama Pero no hay una cama No hay una cama ¿No te lo puedes quedar? Es que el recuerdo de la familia me lo he quedado Había algo colgando ahí ¿Hay algo? ¿Qué es esto? Ah, la ampara No hay una ampara Bueno, la niña no tenía otra cosa que pintar, no está claro, ok, si el padre era el artista con la otra, espera, espera, a lo mejor hay algo por aquí, yo he contado no acercarme, no son manzanas, parecía un bebé, no me dais miedo, eh, esta es la de él, había una, me acuerdo que había una aquí, pero si están todas las fichas, no, faltaba una, miradlas, verás como falta una, te lo dije, ¿y ahora qué pasa si lo pones? No me acuerdo, te jugábamos, da más tres puntos, perdón, han aparecido, falta una, a ver, aparece el fantasma y hace así, Están todas, ¿no? Si, están todas, pues no sé, ok, ¿Pues lo palpita? Si, No, 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 se nota que no me da mucho, que no me apetece mucho, ¿Por qué te has pasado? Hola, Ay Dios, madre que parió la niña, te pintaba toda la puta casa, ¿Y con tal de no ir hacia allá? Pero cagado de mierda, que yo antes he tenido que ir, Claro, porque tú eres tú, hablando de nuestras espaldas, Está muy bien, la misma sala, ¿Qué? ¡Anabel! 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 ¡Son lápices! ¡Que no! ¡Que yo he visto una muñeca ahí! ¡Muñeca! ¡Que te juro que he visto una muñeca! ¡Ay! ¡Te lo he dicho! ¡No! ¡No se abre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Que me dejas abrir la! ¡Que si no he hecho! ¡Te toca! ¡Campeón! ¿Qué es eso? ¡Ay Dios! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué, está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Neid! ¡Está bien! ¡Qué pasa! ¡Neid! ¡Vámonos! lo quiero no quiero no quiero ay 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 que no quiero que no que no que no te metes en el arma escuchame escuchame que me das mucho mal rollo las muñecas tio que no quiero ayúdame se ha ido se ha ido la cortina ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios pero que pasa que pasa ay dios mío explotan que se han puesto nervios la ventana que no pico venga hasta los ojos que no que no que no que no que no tienes que seguir y no mirar vale pues sigue 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 recto no sigas con la mirada jajajaja muy rico no pero haber ido por el otro lado hasta luego primo no podemos verlo una y otra vez es que me estoy dejando tienes que echarte más para atrás en serio joder la mosca vale va ya vale sigue recto gilipollas ui 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 what que ha pasado sigue recto osea que hay que seguir recto si si te giras la cagas es un poco estupido la verdad pero bueno pongo la leche ay dios no 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 sigue recto no 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 sigue recto es que hay una pared solo sigue recto uy este pasillo muy pequeño no 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 por la derecha por la derecha me refería no 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 me refería a esa derecha me refería no hay nada por ahí tampoco vale pero como se hace como se programa eso como se hace ese juego ok 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 venga no no valiente valiente ok ok no puedo echarme para atrás no me deja no que no pasa nada que no pasa nada no sabia que te daban tanto favor las putas muñecas y y y que se supo que 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 me pego un culo ahí viene si de sangre jajaja ah estoy otra vez aquí por qué yo que si no te gusta para muñecas Cierra la puerta No hay nada Toc inspirado Se me ha inmolado Mira esta es la caja que decías que lo llamamos muchas veces No estamos hablando mucho pero porque estamos muertos de miedo Hasta aquí no llegamos verdad? No 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 salte el payaso por favor No salte los payasos No salte los payasos ¿Eh? ¿Se puede cambiar la cámara? No lo tengo A ver, a ver Había muñecas verdad? Hala el timbol Hala Oh Este juego tiene problemas con dar golpearte a la cabeza Ay, se está alejando Ah, el padre fue en la silla de ruedas primero El padre se enfado con la... Se quemó, se quemó, el padre empezó a decir No llores bebé, la noche es dura Pero más dura es la verdura Esto ya se desvanece en la estancia oscura Ay, 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 ay No, mata ropa con gran dulzura Ay, 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 ay Más ya no está gran amargura Ay Ay, no me quino Ay 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 y esto que lo has hecho agarrao te imaginabas lo agarrao así le he cortado el pedadillo un anzuelo pero es la de la hija o se corto su pelo pelo eso parece voy a matar perro muy rico riconudo diria yo cierra, cierra, cierra la puerta hay, ya he acabado hay cuantos muñecos los recuerdos familiares si, hemos encontrado muchos y algunos mas ahora no? no se, no? si el pelo era de la hija o era el tuyo? no lo se que se supone que una mujer con la cara caca bueno pues lo vamos a ir dejando por aqui despues de un capitulo lleno de nenucos asesinos te despides es un buen titulo nenucos asesinos de momento tenemos lienzo con piel tinta con sangre tinta capa blanca con hueso y un pincel con pelo y una brocha y que se... y lo puto es tuyo? no se, a saber pues nada mas lo dejamos justo aqui al lado de este señor tan simpatico un saludo a todos y hasta la proxima adios y lo hagas y lo hagas y lo hagas